Buenas tardes, buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar la última parte, el último bloque de este Second Ecolang Summit. Como podéis observar, y los que estáis también diferidos, esto del híbrido nos hace cambiar algunos guiones sobre la marcha. Entre el híbrido, que no estamos muy acostumbrados, los aviones y estas cosas, pues nos hace cambiar un poco el orden. Desafortunadamente, el doctor Luis Pazares no puede conectarse, también por un problema de aviones, y yo y el doctor Kams, que después me sustituirá, presentamos al doctor Gilberto López. Gilberto López está en Miami, está en directo, pero lo hace vía streaming. Él es un brasileño que lleva ya años afincado en la Universidad de Miami, en el Silvestre Cancer Center, y nos va a hablar de un tema realmente importante, como y que todos hemos visto, y vamos a ver el COVID-19 y el cáncer de pulmón. ¿Qué hemos aprendido y qué debemos aprender o qué todavía tenemos que aprender de esta enfermedad? Muchas gracias, doctor Gilberto López. Es un placer estar, que esté con nosotros, con la distancia del Atlántico de Medio, y sin más podemos empezar. Gracias, doctor. ¿Ya nos oyes, Gilberto? Ahora sí. ¿Qué es me oye? Te oímos perfectamente. Te he presentado y después me sustituirá el doctor Carlos Kams para hacerte las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, aunque sea en la distancia, y sin más puedes empezar, que ya hemos dado el paso. Excelente. Muchas gracias. Y otra vez, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder hacer un evento con España, aunque a la distancia hoy, ojalá en el 2022, con el tema de COVID, que es lo que vamos a hablar hoy, se pueda finalmente hacer viajes internacionales. Nosotros, por ejemplo, teníamos el simposio de líderes de cáncer de la Unión Internacional de Control de Cáncer, que se realizó aquí en Boston, Estados Unidos, hace dos, tres días, y lastimosamente lo que iba a ser un evento presencial se volvió algo completamente virtual por la situación del COVID que hemos tenido hasta el mes pasado aquí en Estados Unidos. De hecho, en el hospital de nosotros en Miami tuvimos 700 casos hasta hace un mes, y yo tuve que poner colegas de nosotros, oncólogos, a hacer turnos en terapia intensiva y como hospitalistas aquí en Estados Unidos. Pero bueno, hablemos de lo que venimos a discutir. Ojalá podamos tener una conversación entre ustedes y nosotros y ver qué hemos aprendido con COVID-19 y qué es lo que podemos hacer para que los cuidados a los pacientes, la prevención y el tratamiento de cáncer de pulmón mejore de ahora en adelante. Esos son mis conflictos de interés en potencial. Y parece mentira, pero ya son un año y medio que Akash Desai, que en aquel entonces era residente de Medicina Interna y hoy es fellow de oncología en la clínica MASHO aquí en Estados Unidos, nos envió un mensaje a todos mencionando que había ya datos en China que supuestamente pacientes con cáncer, cuando tenían infección por COVID-19, tenían una probabilidad mucho más alta de mortalidad y de complicaciones. Y entonces eso fue como un llamado a que nosotros nos reuniéramos y más de 100 instituciones se unieron a este esfuerzo que se llamó el COVID-19 en Cancer Consortium. Y en un periodo de seis semanas, logramos reunir datos de más de mil pacientes y hacer una publicación en el Lancet enseñando qué es lo que le pasa a pacientes con cáncer cuando también contraen COVID-19. Y además del esfuerzo de nosotros, tuvimos una cantidad de esfuerzos muy rápidos como el de ESMO con CoCare, el registro de la Sociedad Americana de Hematología, la encuesta de ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, con su registro también, también el estudio del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que es un estudio prospectivo y que además de eso también tiene biomarcadores y no solo datos clínicos. Y finalmente un esfuerzo específico en cáncer de pulmón, TeraVolt, que ustedes seguro conocen bien también y vamos a discutir un poco los resultados para ver qué ha pasado con nuestros pacientes este año. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el impacto de COVID-19 en los aspectos clínicos de lo que nosotros hacemos, así como el aspecto de investigación, que es lo que ha pasado con los ensayos clínicos que nosotros empezamos y ya teníamos caminando cuando la pandemia empezó. Vamos a hablar acerca de los resultados, cuáles son los desenlaces, la mortalidad y cuáles son los factores prognósticos para pacientes con cáncer cuando desarrollen infección por el coronavirus. Y vamos a hablar un poco del impacto de las terapias anticáncer en relación a desenlaces también cuando pacientes tienen infección por COVID-19. Vamos a hablar un poco de cómo adaptamos, qué es lo que hemos cambiado. Ya mencioné, por ejemplo, que yo tuve oncólogos aquí que tuve que asignar a trabajar en terapia intensiva. Y vamos a ver qué podemos hacer de ahora adelante para mejorar los cuidados, la prevención y el diagnóstico de cáncer de pulmón. Esta diapositiva de Kim y sus colegas que se presentó en ASCO este año enseña que fue lo que pasó principalmente en regiones de Estados Unidos cuando empezó la pandemia. Aquí vemos en la figura que vamos de marzo a junio y vemos que en el periodo en especial en abril hubo una reducción bastante significativa de los esfuerzos de tamizaje para todos los tipos de cáncer de próstata, que es algo que seguimos haciendo en Estados Unidos para muchos pacientes, pero principalmente cáncer cervical de pulmón y colorectal. Bajaron próstata más o menos un 60 por ciento, los demás un 80 por ciento y el tamizaje de mama bajó un 90 por ciento en el mes de abril de 2020 y eso fue algo que se reflojó con todos los grupos étnicos de Estados Unidos, blancos, negros, hispanos y también en todas las regiones. Quizás el noreste que se vio más afectado por la pandemia en el comienzo del año pasado, marzo, abril, no hay duda que en el noreste fue donde vimos más casos en Estados Unidos, en especial en Nueva York, pero también en el área de Filadelfia, así como en Boston y otras áreas en esta parte del país. Del punto de vista de cáncer de pulmón, hay un estudio del Reino Unido en Inglaterra que sugiere que vamos a ver un incremento del 5 por ciento en muertes que pudieran haberse evitado en cáncer de pulmón solo en los próximos cinco años y que ahora que estamos empezando a tener un poco más de normalidad con el control de la pandemia, los sistemas de salud van a tener una sobrecarga por todos los casos que no diagnosticamos en los últimos meses. Y eso es algo que sí vimos el año pasado cuando empezamos a abrir más el sistema salud en Estados Unidos y algo que estamos viendo reportes en todo el mundo. Y eso nos trae a los estudios principales que aprendimos acerca del COVID-19 cáncer que fueron principalmente presentados en ESMO el año pasado. Aquí vimos que la mayoría de los pacientes un poco más del 50 por ciento tuvieron una disminución en el número de visitas que tuvieron en persona en el periodo de la pandemia comparado al periodo anterior y que hubo un incremento del 30 por ciento en televisitas. Televisitas es algo que tenemos en algunos centros en Estados Unidos, pero no es algo que se hace de rutina en la mayoría de los sitios y es algo que hoy, después de un periodo de transición que fue de no más dos, tres semanas, es algo que se hizo la rutina. Aún hoy, si veo mi clínica y las clínicas de nosotros en oncología en el Silvestre en Miami, más o menos el 30 por ciento de los pacientes siguen haciendo visitas por televisita. Nuestra situación del COVID fue que tuvimos un tercer cumbre hace más o menos un mes, un mes y medio, que de hecho tuvo más casos que en las dos cumbres anteriores en 2020 y no hay duda que se reflejó eso en la cantidad de pacientes que vimos y por eso mucha gente prefiere seguir viniendo a vernos, en especial si no están haciendo exémenes de imágenes, si no están haciendo quimioterapia, prefieren hacer visitas virtuales en vez de presenciales. En Estados Unidos también no hay duda que hubo inequidades desde el punto de vista de cuáles fueron los pacientes que tuvieron un impacto más alto y los pacientes hispanos en especial tuvieron más retrasos en su cuidado médico que pacientes blancos norteamericanos. Entonces no hay duda que los pacientes que representan minorías étnicas en este país tuvieron más dificultad que los pacientes blancos. Este diapositivo nos enseña qué fue lo que pasó con ensayos clínicos cuando empezó la pandemia. En el panel A vemos el número de ensayos clínicos. Tuvimos más de 2,600. En aquel entonces en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, España y Francia. Y rápidamente de enero a marzo bajamos de más de 2,600 a menos de 2,000 ensayos clínicos. Vemos que por febrero y luego en marzo empezamos a ver más ensayos clínicos nuevos relacionados al COVID-19. Y vemos que no fue hasta junio que empezamos a ver que de verdad ensayos clínicos no relacionados al COVID-19 empezaron a subir y empezaron a implementarse otra vez. En el panel C vemos en la línea azul la cantidad de ensayos clínicos que se suspendieron y por eso también obviamente la pandemia. Y finalmente en el panel B vemos el lado izquierdo ensayos clínicos específicamente oncología que vimos casi 500 ensayos clínicos bajando a 323 en abril y finalmente volviendo dichosamente fue un proceso transitorio ya en julio teníamos más de 600 ensayos clínicos otra vez abiertos en oncología. Entonces fue algo transitorio pero fue algo que impactó bastante todo lo que hacemos. También trajo algunas cosas buenas por ejemplo hoy podemos hacer una cantidad de visitas de auditoría y una cantidad de cosas incluso consentimiento de pacientes para participar de ciertos estudios por telemedicina y eso ojalá nos ayude mientras empezamos a volver a la normalidad. Ese es el estudio de nosotros del consorcio del COVID-19 cáncer que se presentó en ESMO el año pasado. En la primera presentación teníamos mil pacientes en esta presentación específica cinco mil y los datos siguen muy parecidos ahora con 12 mil pacientes en más de 100 centros en Estados Unidos y en España también. Aquí lo que vemos en el panel a la derecha abajo son los factores de riesgo más importantes relacionados a la mortalidad cuando pacientes con cáncer desarrollan COVID-19. Vemos que la edad ser hombre negro haber fumado y tener más de tres otros problemas de salud suben bastante el riesgo y obviamente pacientes que tenían cáncer no controlado y performance status bajo son los pacientes que tuvieron más mortalidad de todos los que vivimos en nuestro grupo. En relación al tipo específico más o menos uno de cada cinco pacientes en la corte tenían cáncer de mama seguido de próstata gastrointestinal linfoma torácico la mayoría de los centros terminó contribuyendo casos para TeraVolt entonces no hubo mucha combinación de casos presentados ambos al CCD19 y al TeraVolt y obviamente teníamos pacientes con enfermedades hematológicas también pero la gran mayoría de los pacientes de nuestro grupo en nuestro estudio tenían tumores sólidos. Vimos que la mortalidad general de pacientes con cáncer que desarrollaron COVID-19 fue de 16% para cáncer de mama 8 próstata 18 colorectal 19 linfoma 22 y cáncer de pulmón que es lo que vamos a ver en el estudio TeraVolt también llegó a casi 30% que es el número que vemos en TeraVolt entonces no hay duda que dentro del grupo de pacientes con cáncer aquellos pacientes con cáncer de pulmón tienen un riesgo más alto de mortalidad si desarrollan COVID-19 también. Como les mencioné los riesgos los factores de riesgo más asociados a la mortalidad fueron tener un cáncer que seguía progrediendo que seguía creciendo comparado a pacientes con enfermedad por lo menos estable pacientes que estaban en terapia activa pacientes con tumores hematológicos y aquellos pacientes que tenían múltiples malignidades múltiples tumores malignos son los pacientes que tuvieron más mortalidad en nuestro grupo aquí son los resultados del TeraVol para confirmar que el número de 32% para pacientes con cáncer de pulmón y en TeraVol vimos que la edad fumar el estadio del cáncer performance status el uso de esteroides así como el uso de cualquier tipo de terapia anticancer sistémica fueron las variables que estuvieron más asociadas a la mortalidad con COVID-19 pero así como en nuestro estudio el performance status por ECOV fue el factor más importante de todos y eso es lo que hemos visto en otras series en otros registros también cuál fue el impacto de COVID-19 en nosotros en oncólogos que fue lo que vimos y ESMO lideró este estudio que se presentó en ESMO el año pasado esa es la serie la encuesta más grande en profesionales de oncología y lo que vieron fue la performance de nosotros en nuestros trabajos así como el Vaubin la buena pregunta como es Vaubin en español después me dice y a ver el impacto que tuvo en el bienestar ahí está de nosotros como oncólogos en nuestra actividad en nuestra performance en el trabajo y trataron de ver cuáles fueron los factores que más podían predecir resiliencia y los cambios en trabajo en las horas de trabajo y el riesgo de uno tener estrés y distrés relacionado de burnout relacionado al COVID-19 aquí tenemos aquí tenemos las estrategias que muchos sistemas de salud y muchos de nosotros usamos para poder tratar de lidiar con COVID y vemos que hay diferencias en el uso de esas estrategias dependiendo de dónde está uno en países con mejores recursos en países con más el mejor ingreso vemos más uso de telemedicina pero los task shifting o sea cambiar lo que estamos haciendo nosotros dejar de ver pacientes con cáncer y ver pacientes en terapia intensiva o pacientes con COVID fue algo que se adoptó en todos los países y tratar de priorizar y cambiar el foco del sistema de salud es algo que ustedes vieron muy bien en España entre marzo y abril mayo del año pasado y es algo que seguimos haciendo aquí hasta el mes pasado y obviamente tratamos siempre que posible detener unidades que podían por ejemplo ver solo pacientes con cáncer y dejar pacientes con COVID-19 unidades diferentes para evitar contaminar pacientes en paralelo ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer de ahora adelante para mejorar la situación? no hay duda que el uso de telemedicina y de ciertas tecnologías que hicimos uso mientras la pandemia estaba en su momento más difícil aprendimos más de modelos preclínicos nuevos hay nuevas tecnologías como CRISPR y todo eso nos trae la oportunidad de poder modernizar y bajar la cantidad de burocracia que tenemos en los ensayos clínicos que hacemos y eso es algo que estamos viendo esfuerzos por lo menos que están empezando ojalá cuidado remoto con telemedicina es algo que va a estar aquí para seguir de rutina como vemos en este evento híbrido la verdad es que esta es nuestra nueva realidad nuestras reuniones clínicas que siempre fueron presenciales antes de COVID siguen siendo por Zoom y les confieso que la verdad es que hay más gente ahora y es mucho más fácil poder llegar a todas las reuniones que tenemos por Zoom que caminando entre edificios en un campus grande como el de nosotros y obviamente hay nuevos modelos de cuidados aquí en Estados Unidos se paga por visitas de telemedicina en términos de ser un problema urgente por la pandemia ahora estamos discutiendo con congreso y con otras fuentes pagadoras como servicios de seguro privados para ver si podemos seguir recibiendo lo mismo porque las medicinas que recibimos mientras la pandemia está en sus momentos más difíciles esperamos que otros esfuerzos como Big Data y inteligencia artificial de verdad nos ayude a interpretar la cantidad de datos que generamos esos meses pero los problemas principales no hay duda que es cómo retener nuestra humanidad en un mundo donde no hay abrazos no hay besos y no hay aprietos de mano ustedes pueden imaginar que como brasileño yo prácticamente no tengo relaciones personales que no involucran abrazar o besar a alguien y obviamente el cuidado de salud y el bienestar de nosotros que trabajamos en salud es un problema muy grave que tenemos que lidiar de ahora en adelante en términos de cáncer de pulmón lo básico que tenemos que seguir trabajando es tamizaje es algo que de verdad en Estados Unidos hay una encuesta de hace más o menos 4 o 5 años que sugiere que menos del 6% de los pacientes que serían elegibles hacer tomografía de baja dosis para tamizaje no lo están haciendo y eso es algo que me imagino ustedes bien en España también y tenemos que seguir trabajando en mejorar y resolver todas esas brechas que vimos en el sistema de salud en especial en Estados Unidos en relación a minorías étnicas y no hay duda que pacientes en países de bajo y medio ingreso tuvieron mucho más problemas que pacientes en Estados Unidos y en España y obviamente seguimos con relativamente poco en términos de financiación para investigación en cáncer de pulmón no solo en Estados Unidos pero alrededor del mundo yo voy a quedarme por aquí en Miami son 12 y 40 entonces eso nos deja bastante tiempo para preguntas y respuestas ahí vieron mi celular para mensajes por WhatsApp y mis emails si me quieren enviar mensajes cualquier pregunta cualquier tema sería un gusto seguir hablando con ustedes y ojalá como dije que el próximo año nos podamos ver en persona en España o en Europa para eso muchísimas gracias muchísimas gracias perfecto gracias escuchas bien ahora si lo soy ok muchas gracias Roberto soy Carlos Camps nos conocemos bueno tuve la fortuna de con Jordi Ramón escribir hace creo que fue un par de años un artículo contigo sobre la sostenibilidad en cáncer de pulmón precio de los medicamentos que publicamos en Lancet y bueno fue estupendo trabajar contigo en este aspecto curiosamente Gilberto después de tu presentación luego tenemos una mesa redonda sobre aspectos relacionados con con esto con costes innovación accesibilidad etcétera etcétera pero bueno estamos hablando de COVID y lo que supuso para la oncología mundial por lo menos en los países en los países del primer mundo que se llama o los países industrializados tuvimos la fortuna de ser de ser bueno rápidos y poder gestionar el caos o poder gestionar la improvisación claro esto produjo muchas consecuencias como tú has relatado en tu en tu presentación de disminución de screening de disminución de visitas de retrasos diagnósticos de disminución de inclusión de pacientes en ensayos clínicos no sabemos la repercusión en mortalidad en cáncer pero esto de esto que fue tan negativo y tanta y nos provocó tanta incertidumbre personal y colectiva con respecto al futuro de nuestros respectivos servicios y estructuras sanitarias de tu hospital o de tu área o de tu propio país pues también trajo cosas positivas por ejemplo nos trajo la telemedicina y en este sentido Gilberto me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu experiencia porque desde nuestra fundación queremos crear un bueno una especie de guía sobre buenas prácticas clínicas en telemedicina porque telemedicina no es llamar al paciente por teléfono es algo más y entonces que nos dejaras tu experiencia y la de tu institución en este sentido es una excelente pregunta la verdad ahora sí perdón mejor yo oigo ahora está bien está bien perfecto ahora sí la verdad es que no solo nosotros pero la sociedad de oncología americana ASCO nos hemos unido digamos hemos trabajado en ver qué es lo que se debe hacer con telemedicina qué es lo que no primero hablo de nuestra experiencia en Miami aquí lo que hicimos fue que creamos también una clínica de cuidados para el mismo día exactamente para pacientes que tienen qué servicios por ejemplo alguien que está en tratamiento y ha tenido un poco más de náusea y vómitos y necesita verse inmediatamente para recibir soro endovenoso implantación etcétera nosotros creamos una clínica nueva que no es nuestra emergencia nosotros solamente tenemos una emergencia y que se dio llena por casos de COVID entonces nosotros creamos un servicio que podemos ver pacientes al mismo día para rastrear pacientes con neutropenio febril ver cuáles pueden recibir el primer antibiótico la primera dosis en el hospital y después ir a la casa y todo eso entonces nosotros creamos criterios de cuáles son los pacientes que sí podemos seguir viendo por telemedicina y cuáles son los que tienen que venir para ver en persona obviamente es un trabajo que sigue no hemos llegado a lo que va a ser el final ahora estamos trabajando en ver cuáles son los pacientes que hoy deberíamos seguir viendo eso nosotros tenemos un área geográfico que nos puede tomar dos horas manejar de la parte norte del condado donde estamos a la parte del sur entonces tenemos pacientes que a veces manejan tres o cuatro horas porque vienen de otros condados a Miami y esos pacientes si tienen visitas que no más lo que necesitan es conversar ver cómo están en relación a su inhibidor de triosina que nace en relación a su tratamiento oral esos son pacientes que hemos seguido haciendo visitas virtuales pacientes pueden ir a un sitio más cerca a la casa de radiología donde hace su tomografía si tenemos la parte de imágenes esos son pacientes que si vemos por televisita y que creemos que son pacientes que se puedan ver por televisión hay otros pacientes que están haciendo quimioterapia para leucemia o linfomas o algo que es un poco más intenso y que puede pasar más efectos secundarios y que necesita más cuidados esos son pacientes que estamos viendo siempre en persona y que mismo en el auge de la pandemia seguimos viendo en persona entonces hay hay que tener mucho del punto de vista de un sentido común de qué es lo que se puede que no se puede hacer y cuáles son los pacientes que pueden y no seguir haciendo telemedicina si hubiera una pregunta de los que están presentes por favor hacérmelo saber y las traslado a Gilberto Gilberto dentro de las hay que buscar siempre aspectos positivos de COVID yo creo que el desarrollo de vacunas con la tecnología he perdido otra vez decía buscar aspectos positivos desarrollo de vacunas con la nueva tecnología de RNA bueno esto tiene implicaciones para el desarrollo futuro en cáncer es algo que se ha visto acelerado con el COVID si entendí bien la pregunta es en relación al desarrollo de vacunas que sean tratamiento contra el cáncer sí correcto perfecto la tecnología de usar RNA para hacer vacunas es algo que BioNTech y otras compañías han seguido haciendo y eso es algo que vamos a desarrollar más en vacunas en inmunoterapia contra el cáncer no hay duda que en los últimos años hemos tenido por lo menos 5 o 6 ensayos clínicos negativos de vacunas en cáncer pero ahora con el desarrollo de individuos de punto control y el desarrollo de otras medicinas de inmunoterapia para el cáncer del pulmón ahora hay una cantidad de ensayos clínicos de combinación el gran problema con vacunas en tumores sólidos o CAR-T o infiltraciones de linfocitos T y todo más es que los antígenos principales que tenemos en tumores sólidos son muy conservados entonces terminamos o no teniendo ninguna eficacia o teniendo mucha toxicidad pero yo creo que con la tecnología del mRNA vamos a ver mucho más ensayos clínicos nuevos que ojalá nos enseñen un beneficio para pacientes con cáncer del pulmón gracias gracias Gilberto yo creo que para ir terminando daré una pregunta muy abierta y es que ¿qué no debemos volver a hacer ante una nueva oleada de estas características que hemos sufrido? perdón la llamada se cortó mucho la pregunta esta sería la última pregunta Gilberto la última ¿qué hemos aprendido para no repetir errores en el futuro en relación con cáncer y otras epidemias? sí no hay duda que tenemos que tener en consideración que si hay una epidemia que está empezando en cualquier parte del mundo puede rápidamente llegar a Europa Estados Unidos a Latinoamérica a Asia no importa donde empiece hace unos cuantos años muchos de ustedes se van a acordar de la gripe mexicana como se llamó el H1N1 y no hay duda que OMS tiene que mejorar los sistemas de control y mejorar el alcance de los sistemas de alerta para que no importa donde empiece una epidemia tengamos datos reales para poder prepararnos aquí no hay duda que China ya supo antes y yo creo que pudiéramos haber tenido un impacto mucho más grande en medidas de salud si hubiéramos trabajado desde el punto de vista internacional otro punto es que esta fue la pandemia o la crisis internacional en los últimos 10 años en que menos vimos colaboraciones fuera de nuestros países hubo colaboraciones internas en cada país pero mismo en Europa vemos que los países de verdad se ensimismaron y no vimos la colaboración que pudiéramos dar entonces siempre el mensaje de alguien que trabaja internacionalmente es necesitamos hablar más y cerrarnos menos bueno pues Gilberto muchísimas gracias por tu ayuda en el desarrollo de este simposio por tu presentación y por tu trabajo en el día a día ahí en Estados Unidos nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo y hasta la próxima adiós gracias a la próxima y hasta la próxima gracias gracias Gracias.